Desde la juventud nicaragüense nos estamos encargando de potencializar la agenda de juventudes como un marco de referencia de ciertos elementos de exigencia y visiones. Enrique Martínez es uno de los jóvenes que llegó hasta Bruselas de cara a la cumbre regional entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe CELAC para denunciar los nuevos mecanismos represivos implementados por la dictadura y sus repercusiones en las juventudes en materia educativa y migratoria. Estamos contextualizando sobre la realidad actual que se vive en Nicaragua en materia represiva con principal enfoque en la persecución religiosa que se detalla en la realidad de Monseñor Rolando Álvarez y también la persecución a la prensa independiente. Esta cumbre reunirá a líderes europeos, latinoamericanos y caribeños para fortalecer las relaciones entre ambas regiones, así como en materia de cooperación. Sin embargo, el tema de los derechos humanos, la democracia y las libertades en la región será abordado. Principalmente, la crisis sociopolítica y de derechos humanos que sufre el pueblo de Nicaragua. Así lo confirmó Peter Sano, portavoz de Exteriores de la Unión Europea en una entrevista a Radio Francesa, a quien le afirmó que no descartan más sanciones para la dictadura Ortega Murillo. La Unión Europea ya ha introducido las sanciones medidas restrictivas, como las llamamos en la Unión Europea. Hay más de 20 personas en la lista de sanciones europeas y tres organizaciones. Estamos dispuestos a tomar otras medidas si es necesario, pero hay que tener en cuenta que las decisiones sobre las sanciones son tomadas por unanimidad. Necesitamos el acuerdo explícito de 27 países miembros. Aide Castillo, defensora de derechos humanos, también está presente en Bruselas y dice que no puede haber comercio ni desarrollo sostenible mientras se violenta el marco democrático, las libertades y el respeto a los derechos humanos. Estamos aquí demandando de que no se vaya a proporcionar el fondo verde al régimen porque sabemos que eso va a fortalecer su tejido represor y su modelo económico extractivo. Estamos aquí para pedir a la Unión Europea y a Latinoamérica que se conforme un grupo de países para que en el marco de estas relaciones biregionales se busque una salida a la crisis. Previo a esta cumbre se creó la iniciativa del grupo Amigos para Nicaragua, que busca continuar realizando acciones contundentes contra la dictadura sandinista. Quiero agradecer de manera particular a las 160 personas víctimas de la represión de la dictadura de Daniel Ortega por firmar esta iniciativa acompañada de 29 organizaciones de derechos humanos. Quisiera resaltar de manera especial el papel de Human Rights Watch en esta iniciativa que le pide a los Estados miembros de la Unión Europea establecer este grupo de amigos para establecer reuniones de alto nivel y una serie de procesos que lleven a la libertad de los presos políticos en Nicaragua. Las organizaciones de la sociedad civil piden a la Unión Europea poner en el centro los derechos humanos del pueblo nicaragüense, así como exigir la liberación de los presos políticos, incluyendo la libertad de Monseñor Rolando Álvarez. Les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual.